La mencólica muerte del chico ostra, Tim Burton, el chico robot, eran gente común, los señores vestida, un feliz matrimonio de reposada vida. Una tarde les dieron una noticia espléndida, que dio al señor Bastida una alegría obstétrica, ella sería mamá y él iba a ser papá, pero algo raro había, algo andaba muy mal. No era humano el bebé, que tarde nació, no era un bebé, bebé, que era un bebé robot, no estaba ni de lejos como para comérselo, tenía hacha hecha la cabeza de material electrónico, no era divino, ni tierno, ni cubierto de piel. Era una pura hojalata, aluminio, oropel, se quedaba tumbado con los ojos abiertos, muy quieto y muy callado, ni vivo ni muerto.